Bienvenidas, bienvenidos a una sesión donde trataremos de reflexionar en torno al tema de la ONU, mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Según el Informe General de las Naciones Unidas, solo hay 22 mujeres que ejercen como jefas de Estado o de Gobierno y un 24,9 por ciento de parlamentarias. Se prevé que sería necesario 130 años para que se pueda llegar a una igualdad de género entre jefes y jefas de Estado. Frente a la COVID-19 han sido muchas mujeres las que han liderado equipos de investigación, pero, sin embargo, cuando se analizan más despacio esos equipos, encontramos que la paridad solo se encuentra en el 3,5 por ciento de ellos. Estos días, si cogíamos la prensa, podíamos leer titulares como los siguientes. La brecha de género está agravada por la pandemia. La igualdad avanza, pero a un paso muy lento. El reto, más mujeres en la dirección de empresas. Sin duda, los planes de igualdad que han puesto en marcha la mayoría de las empresas están ayudando a visibilizar el trabajo de las mujeres. Es importante que las empresas muestren los logros que las mujeres han logrado, han hecho y que lancen programas de liderazgos dirigidos a ellas. Está claro que, a pesar de ir avanzando, las mujeres no participamos de forma paritaria en lo que sería el proceso de toma de decisiones de las grandes empresas. En algo se coincide. La educación es clave. Hace falta educar en igualdad y que tanto las niñas como los niños sigan teniendo las mismas referencias. Siempre referencias femeninas, es decir, que las mujeres aparezcamos en los libros de texto. ¿Por qué cuesta tanto cambiar estos estereotipos? ¿Y por qué las mujeres se sitúan siempre al lado de la conciliación o al lado de los cuidados y no en otros lugares de la dirección de empresas? Bueno, por todo ello, nos ha parecido importante plantear una mesa redonda que recoja la idea de la ONU en torno a las mujeres líderes y a las que ocupan puestos de responsabilidad. Todo ello nos ha llevado a contar para esta mesa con tres personas de excepción. Teresa Azcona, Valle García de Novales y Cinta Sanz Polo. Van a profundizar en el tema y van a encontrar, en la medida de lo posible, alguna respuesta a las preguntas que todos nos planteamos. Comento brevemente su currículum. Teresa Azcona es economista por la Universidad de Zaragoza, ha ejercido distintos puestos de gestión y dirección de empresas, ha sido asesora de la Presidencia del Gobierno de Aragón y directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. En este momento es vicepresidenta de la Spinefield Commission. Valle García de Novales es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y máster en asesoría jurídica por el Instituto de Empresa. Ha trabajado en varios bufetes dirigiendo su departamento legal. Es secretaria general de la Asociación de Mujeres Profesionales y Directivas de Aragón y socia directora de AV Asesores, donde dirige el Departamento de Derecho Mercantil Internacional. Cinta Sanz es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Zaragoza e inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Ha ocupado la Subdirección General de Relaciones Institucionales y actualmente pertenece a la Unidad de Lucha contra la Discriminación. Además de ellas, me acompañarán en la mesa Sara Alcázar, profesora, doctora del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y directora del Observatorio de Igualdad de Género de dicha universidad. Y también nos acompaña en la misma sala Emilio Perdices, técnico de Igualdad del Observatorio. Bueno, pues volvemos a comenzar. Nos pedimos disculpas. Es la primera vez que nos pasa. Normalmente utilizamos el programa Spring Yard desde actividades culturales. Y es la forma en la que, cuando suceden cosas de este tipo, que para decidir en verdad no nos había pasado nunca, porque generalmente las personas que se conectan a nuestras actividades son personas que les interesan y, por supuesto, personas que respetan a las personas, al resto de personas participantes en los coloquios. Pero bueno, desgraciadamente todavía queda mucho por hacer, como estamos viendo, y se confirma que mesas como esta son cada vez más necesarias. Así que, pidiendo mil disculpas, intentaremos hacerlo siempre a partir de ahora. Nos servirá esto para aprender de que el MIT no se puede utilizar para este tipo de actividades. Así que vuelvo a dar la bienvenida a Teresa, a Valle, a Cinta y a Sara. Y si os parece, Teresa, lo siento haberte interrumpido de esta manera tan brusca y tan, en fin, tan fea. Y tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias, Yolanda. Yo te noto la voz así entrecortada. La verdad es que lo he visto como una agresión. Realmente ha sido algo muy violento. Y bueno, no sé, como tú dices, al final esto es lo que al final nos pone de manifiesto, es la importancia que tiene seguir hablando. Porque si te hacen callar, pues será porque tienes que seguir hablando. Y bueno, yo no sé si, perdona Yolanda, si tengo que continuar donde lo he dejado o vuelvo a empezar. Lo digo porque me digas lo que prefieras. Yo creo que podemos seguir, ¿no? Yo creo que podemos seguir porque hasta que nos han interrumpido, creo que, bueno, estabas llevando el tema a través de la formación en diversidad, el talento individual y la solidaridad, que yo creo que es donde nos hemos quedado. Entonces, siguiendo ahí, creo que estaba muy bien el discurso que estabas haciendo y, por tanto, yo creo que se puede seguir donde has quedado. Bueno, pues precisamente cuando he dejado de hablar, estaba utilizando un poco en mi intervención, pues quizás la idea de las historias, de los mitos, pues el hecho de estar desde hace cinco años más vinculada al mundo audiovisual. Si ya antes me gustaba el cine y me gustaban las historias, pues me ha hecho valorar todavía más el poder que tiene, el poder que tiene una historia y cómo la historia nos influye, ¿no? Entonces, hablaba de la sororidad, como digo, es una palabra que me cuesta un poco hasta decirla, pero bueno, tanto la vecina Rubia como Carmen Pacheco, que la sigo en redes sociales, decían estos días con motivo del Día de la Mujer, hacían una interpretación muy bonita, que es que la sororidad es la empatía del feminismo y al final lo que quiere decir es que coincidas o no con la forma de pensar de esa mujer, coincidas o no con sus creencias o su forma de vida, pues puedes o eres capaz de generar una empatía hacia esa persona. Yo creo que eso es la verdadera hermandad sororidad, ¿no? Entonces, vinculando como antes, cuando hablaba del respeto a la diversidad, hablaba del mito de Procusto, del bandido de Lática, cuando hablaba del talento individual, más allá de la masa y de los estereotipos, hablaba de Dido, la reina geómetra de Cartago, y quería hablar de Serezade, porque cuando hablamos y pensamos en Serezade nos quedamos con la parte más literaria, con la capacidad de contar historias y pocas veces miramos al origen. El origen es que Serezade se presenta voluntaria para intentar salvar a las mujeres que estaban muriendo noche tras noche porque el sultán las mataba todas, ¿no? Y se presenta voluntaria para intentar salvarlas. ¿Y cómo las salva? Pues a través de la palabra. Y le salva contando historias que evidentemente entretendrían al sultán, pero mi interpretación, y eso es una interpretación mía o personal, es que esas historias quizá le abrieron los ojos y le hicieron ser capaz de ver otras realidades y ser capaz de empatizar con otras personas, ¿no? Entonces, eso es para mí esa historia, la historia de Serezade. Y bueno, y la historia continúa. Nosotras hoy estamos aquí en una mesa redonda contando nuestras historias, lo que para nosotras es importante. Y yo, como digo, ahora en el audiovisual veo que cada vez más hay voces de mujeres contando historias. El sábado por la noche nos llevamos la alegría de que una chica de Zaragoza, Pilar Palomero, conseguía con su proyecto Las Niñas ganar cuatro ollas. Esos cuatro ollas, bueno, pues no solamente es porque es una película estupenda, porque llega la gente, no, esos cuatro ollas tienen un significado simbólico que va mucho más allá de eso. No solamente es una mujer directora, una mujer productora, una mujer directora de fotografía, no solamente es eso. Es que están contando una historia de mujeres y una historia de mujeres que ni son la mujer de ni la hija de. Es una historia de mujeres sin necesidad de depender de nadie. Y esa historia hay que contarla y hay que contar muchas otras más. Entonces, creo que es importante abrir hueco a esas historias y, bueno, que las niñas y los niños vean que el mundo es más diverso. El valor de la diversidad, como he dicho al principio, el dejar espacio al talento individual, no cortarle los pies al que sobresale, como hacía Procusto. Y, por último, entender la sororidad como empatía. No quiere decir que, por ser feminista, defiendas cualquier cosa que diga una mujer por el hecho de serlo, pero tú puedes empatizar de una manera distinta precisamente por el hecho de ser una mujer. Y nada, pues aquí me quedo, os paso el testigo, ahora que bien estamos y que tranquilas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Y, bueno, un agradecimiento doble si cabe por, en fin, todos los inconvenientes que hemos tenido. Pero, como decíamos, como decía Yolanda, como decías tú, pues esto demuestra con más fuerza que necesitamos mesas de este tipo, ¿verdad?, para seguir avanzando. Bueno, pues ahora le vamos a pedir a Valle, a Valle García de Novales, que, bueno, que proceda a su exposición para continuar con la mesa, cuando quieras, Valle. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Muchísimas gracias a todas y, sobre todo, a la Universidad de Zaragoza, que nos invita. Oímos por ahí algún micrófono acoplándose. Y como, bueno, decimos Teresa y yo, cuando Yolanda Polo nos llama, ahí estamos, porque somos fans de Yolanda Polo y del trabajo ingente y maravilloso que lleva años haciendo desde el Vicerrectorado de Cultura en la Universidad de Zaragoza. Nunca jamás, los que disfrutamos de la cultura, hemos disfrutado de tantísimas actividades tan variadas y de tantísimo nivel. Y quiero darle un abrazo muy especial hoy a Teresa, que sea que ha pasado un mal rato, porque le ha tocado ella hablando y que te interrumpan cuando estás en el uso de la palabra, intentando exponer tus ideas. Es una agresión exactamente igual que si te estuvieran golpeando. Entonces, yo la verdad es que estoy viviendo este momento, por una parte, con cierta ironía y con cierto desapego, convenciéndome a mí misma que a veces pensamos otra mesa redonda más para hablar del liderazgo femenino. Pues otra mesa redonda más que está claro que todas son necesarias y más necesarias que nunca. El hecho de que en un foro como este, donde estamos personas que estamos debatiendo ideas y estamos debatiendo puntos de vista y como cualquier opinión, por supuesto, es susceptible de encontrar otro punto de vista, otra aproximación que se puedan discutir, que se puedan debatir y que alguien considere que hay que callar a alguien que está en el uso de la palabra, bueno, es fundamentalmente una falta de educación. Es también muy demostrativo del momento social y político que estamos viviendo, donde las ideas se dejan a un lado y, bueno, sustituimos el debate y el intercambio de opiniones por el ruido y el ruido con violencia. Bueno, pues simplemente nos ratificamos. Esto es necesario, no nos van a callar y seguiremos hablando y seguiremos llevando la palabra allí donde nos la pilan. Y dicho esto, a mí me tocaba exponer el punto de vista doble, por una parte, en mi papel como profesional independiente. Yo me dedico al ejercicio individual de la abogacía. No siempre he tenido mi despacho profesional. Empecé, obviamente, trabajando por cuenta ajena y quería exponer muy brevemente cuál es la importancia del liderazgo femenino en la actividad profesional. Y quiero hacerlo desde un punto de vista personal, pero también como secretaria general de directivas de Aragón. Una asociación que se creó ya hace 12 años. Teresa Azcona fue fundadora y vicepresidenta de la asociación. Y cuando ella salió de la junta directiva, yo entré en la junta directiva en su puesto. Entonces, conocemos bien la trayectoria y lo que hace la asociación, precisamente, para que haya más mujeres líderes y más mujeres en puestos de dirección en todos los ámbitos de la sociedad. Mira, yo soy abogada, mercantilista. Tengo un despacho profesional propio. Cuando yo empecé, cuando yo empecé, a ver, el comentario común entre todas mis compañeras del máster del Instituto de Empresa, cuando empezamos a trabajar a principios de los años 90, fundamentalmente en Madrid, que empezamos todas en grandes despachos. Bueno, todas hemos vivido en nuestras propias carnes, en entrevistas de trabajo, siempre venía la pregunta para la que te preparabas antes o después, en algún momento de la entrevista, era ¿y tú piensas tener niños? La pregunta era absurda, aparte de inconstitucional, es absurda, maleducada. Pero, bueno, a ver, yo que soy un ser eminentemente pragmático, al final ponía una cara de compunción total y le contaba una mentira brutal, no mirad que no puedo tener hijos. Me da igual, quiero decir, yo quiero el puesto de trabajo, me interesa o no, no me hagas preguntas idiotas y si me haces una pregunta idiota, te voy a contestar con una mentira o con una trola o con lo que me dé la gara. Entonces, vamos a quitar la anécdota. Absolutamente todas mis amigas y compañeras de promoción, abogadas y procuradoras, cuando han dado a luz, trabajando por cuenta ajena, por cuenta propia, han estado reincorporadas al cabo de una semana. Esto es una auténtica barbaridad. Esto es una auténtica barbaridad. Y vamos un poco a la raíz del problema, de qué sucede aquí. Es decir, tenemos a un 50% de la población mundial con menos derechos que el otro 50%. Esto, claro, esto no está en la normativa, esto simplemente está en la sociedad, en la cultura, en nuestra forma de vivir. Esto es un sesgo. Es decir, Teresa y yo solemos comentar que somos feministas radicales porque vamos siempre a la raíz del problema, de la desigualdad. Y la raíz del problema es la educación. Se nos educa y se nos educa a hombres y a mujeres con un sesgo. Las mujeres tenemos que ser humildes. Teresa lo ha ilustrado magníficamente con el mito de Procusto. Es decir, tenemos que ser humildes, no destacar, no somar la cabeza. Nena mejor calladita que está más guapa, antiguamente. Pero nosotras tenemos que ser humildes y no alardear de los logros. Bueno, pues así también se nos tiene calladitas y no pidiendo lo que por justicia nos corresponde. Tenemos que estar, tenemos que estar. Tenemos que estar en los puestos de decisión y simplemente pensemos que esto es una decisión no solo de justicia, sino económica. Es decir, casi todos nosotros de una forma u otra estamos conectados con el mundo de la empresa y vivimos o trabajamos en empresas o trabajamos para empresas o tenemos como clientes o como proveedores a empresas y nuestra supervivencia económica y nuestro progreso también depende de que esas empresas vayan bien. Que esas empresas vayan bien, al final hay una decisión que es inteligente y que se está reflexionando mucho sobre ella que es, a ver, las empresas tienen una clientela diversa. Entre los clientes, da igual a lo que te dediques, a lo que se dedique la empresa, entre los clientes que compran esos productos o esos servicios hay una total diversidad. De género, de edad, de pensamiento político, de categoría socioeconómica. Al final, al final, las empresas que toman mejores decisiones son aquellas que tienen mayor diversidad en los órganos de dirección. Todos, todos, desde nuestra educación, desde nuestro condicionante, llevamos un sesgo. Todas nuestras opiniones tienen un sesgo. Si en los órganos de dirección de una empresa o de cualquier institución conseguimos que haya la mayor variedad posible de pensamientos y de individuos que vienen de procedencias completamente diferentes, habrá mucha más diversidad y más riqueza a la hora de abordar soluciones a un problema y será mucho más fácil que esa empresa o esa institución se pueda acercar y pueda acertar con quien es su público objetivo. Quiere decir esto que, no quiero poner estadísticas aburridas, pero al final hay que nombrarlas y hay que nombrarlas y hay una realidad que es que, vamos a ver, las mujeres pintamos poco, pintamos poquísimo en los órganos de dirección. Me da igual que estemos en el sector privado, donde en el ámbito de las grandes empresas cotizadas no llegamos a un 26%. Vamos avanzando a ritmo de caracol riqueante, pero estamos a un 26%. Escasamente, si vamos al ámbito de las pequeñas empresas, ya es que directamente ni existimos. Habéis mencionado antes, Yolanda ha mencionado el número de mujeres jefas de gobierno o jefas de Estado que hay en el mundo y que es lamentable, 22 de qué, de unos 200 países, ¿no? 190 y tantos países que hay en el mundo, pues el porcentaje es que da muchísima grima. Al final, ¿de qué se trata? No se trata solamente de reclamar lo que por justicia nos corresponde. Mi frase es, yo quiero el 50% del cielo y de la tierra, si somos el 50%. Se trata que, vamos a ver, vamos a ver, al final ganamos todos como sociedad, si todos estamos representados en los puestos de decisión y, sobre todo, somos realmente iguales en derechos y en obligaciones también. Pero, vamos a ver, hay una situación en que esa brecha de desigualdad que se ha creado tiene una repercusión directa en la economía y eso nos afecta a todos. Y pensando un poco en el lema de la ONU de este año para conmemorar el Día de la Mujer, mujeres líderes en un mundo post-COVID, yo no sé si hablas de post-COVID, es muy sensato, dado que estamos inmersos todavía en medio de la pandemia, una cuestión que nos preocupa muchísimo y desde directivas de Aragón nos preocupa y nos sigue preocupando es que, al final, los efectos negativos en la economía, sobre todo, tienen otra vez rostro femenino. La semana pasada, la verdad es que fue un impacto brutal leer, simplemente sin salir del escenario aragonés, las cifras de paro femenino, cómo habían aumentado respecto del año pasado, pero, además, por encima de la media nacional. Uno de los efectos de la COVID es en las situaciones de extinción de relaciones laborales, fundamentalmente las que se van a casa voluntarias, forzosamente, son las mujeres, y ese voluntariamente le pongo muchas comillas, porque, al final, los cuidados, los cuidados de los menores, los cuidados de las personas dependientes, siguen dependiendo de las mujeres, y en España siguen dependiendo de las mujeres. Mirad, hay un dato que a mí me da escalofríos, escalofríos que es, vamos a ver, las mujeres con contrato a tiempo parcial en España triplican, triplican a los hombres con contrato a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque son ellas quienes mayoritariamente se dedican al cuidado de hijos y personas dependientes. Esto no solamente tiene un impacto, y aquí la brecha económica, la brecha salarial, no solo tiene un impacto en el menor sueldo que cobran las mujeres durante su vida activa, sino que tiene un impacto clarísimo en la jubilación. Si de media en España se cobró un 30% menos, precisamente por el trabajo a tiempo parcial, y porque se tienen empleos más precarios, y porque los empleos más feminizados en los convenios colectivos tienen un sueldo y una categoría inferior a esos mismos puestos en otros convenios que son puestos más masculinos, pues al final de la vida laboral, en la vejez, somos más pobres, y entonces ahí la brecha aumenta casi el 40%. Pero si ya subimos a los puestos de dirección, ¿cuál es la brecha? A partir de 50.000 euros, ahí vamos al 50% de brecha. ¿Y por qué? Pues porque mientras mayoritariamente las excedencias y las reducciones de jornada y los contratos a tiempo parcial sean femeninos, va a seguir existiendo la brecha salarial. Soluciones. Aquí hay muchos planos de soluciones. Uno de ellos es la educación. La educación. La educación de toda la sociedad. Es decir, de hombres y mujeres. Porque esta es una batalla que conseguiremos y lograremos, conseguiremos la igualdad de la mano de los hombres y trabajando con ellos. Es decir, hace falta educación para que haya un cambio real social y político según el cual el cuidado de las personas dependientes no tenga que depender siempre de las mujeres. Entonces, una pareja, una familia que tiene un proyecto de vida común y un proyecto de familia, pues evidentemente habrá que hablar porque se pueden compartir las tareas. Eso no significa que siempre tenga que estar en casa la mujer o tenga que estar en casa el hombre. A ver, en un proyecto de familia se atiende a cuál es la carrera profesional, el momento profesional de cada uno de los miembros de la familia y ahora me puede tocar a mí quedarme en casa, pero luego yo te apoyaré o tú me apoyarás y yo me quedaré. Es decir, tú seguirás trabajando o tú te quedarás en un momento dado porque a mí me toca ascender, me toca promover. Es decir, al final, si yo veo qué sucede en mi ámbito profesional, los grandes despachos de abogados de España, no sé si hay alguno, me parece, dirigido por una mujer, pero en general, es decir, las mujeres somos mayoría en todo el ámbito del derecho, en la judicatura, en los juzgados, absoluta mayoría. Es decir, lo que depende de la promoción depende de una oposición, evidentemente la mayoría de los funcionarios públicos son mujeres. Pasa también en la sanidad, donde hay que acceder a un puesto a través de una oposición. Pero luego, en los órganos de dirección de esos colectivos profesionales no hay prácticamente mujeres. Y seguimos alegrándonos todavía de que una mujer acceda a la sala de lo penal o de lo laboral del Tribunal Supremo. En 2021, señores, en 2021. Es decir, no accedemos, no accedemos. Evidentemente, no todas las mujeres tienen por qué acceder. Habrá quien no quiera y esté muy cómoda donde está, pero por favor, que se nos dé la posibilidad, que se nos dé la posibilidad. Y para esto hay que desarrollar políticas activas, por parte de las empresas también, donde se ponga la lupa sobre el talento. Y el talento no tiene género. Pero si yo tengo mayoría de hombres en un órgano de administración o de dirección, quizá tenga que poner la lupa en las empleadas de mi organización para ver a quién puedo promover. Y aquí hay iniciativas excelentes que hemos estado viendo a lo largo de los últimos años. Algunas promovidas por Directiva de Aragón, como el programa Más Directivas, al que se van adhiriendo empresas, pero no es suficiente. Yo creo que si nos hacen una encuesta a todas las mujeres directivas en España y nos preguntan si estamos a favor de las cuotas, las famosas cuotas, que tanta discusión genera, podemos decir que individualmente a ninguna nos gustan las cuotas. ¿Yo voy a querer que me promuevan por ser mujer o voy a querer que me promuevan para sentirme bien conmigo misma porque soy válida, porque piensan que puedo aportar y que tengo talento y trayectoria detrás y por delante en esta empresa? Ninguna queremos eso. Pero las cuotas son necesarias, señores. Es que está demostrado que si dejamos que las cosas sucedan por inercia, y Holanda lo mencionó al principio de su intervención, pues tardaremos igual 300 años en conseguir la igualdad. Hasta una cérrima contraria a las cuotas como Angela Merkel, al final ha tenido que reblar y ha reconocido que no, señores, que a partir del año que viene en Alemania las empresas cotizadas tienen que tener como mínimo una mujer en su consejo de administración. Y si hay tres consejeros, como mínimo va a tener que haber una mujer porque no podemos dejar que las cosas sucedan por inercia. Y aquí hay que trabajar en el doble plano, el plano de la educación, educar en corresponsabilidad. Y obviamente hacer que las cosas sucedan. Hay que revisar los convenios colectivos. Tenemos todavía hoy en España, tenemos en España convenios colectivos con categorías laborales equivalentes, y esto Cinta lo podrá contar mejor que yo, donde en profesiones feminizadas el sueldo de las empleadas en esa categoría es inferior al de los hombres que hacen el mismo trabajo con otro convenio en profesiones donde básicamente son hombres los que lo llevan. Es el caso de las limpiadoras, por ejemplo, que no tienen el complemento de peligrosidad por usar productos tóxicos o químicos, que sí usan los limpiacristales, que mayoritariamente son hombres. Tenemos que trabajar, y en España hace falta una reflexión brutal sobre los horarios de trabajo. Pero vamos a ver, yo que me dedico a trabajar en un entorno internacional, los horarios de trabajo estos absurdos con jornadas partidas y unos mediodías larguísimos que tenemos en España, que yo conozca, pues existe básicamente en España y en Italia. Con estos horarios de trabajo, pero entonces, ¿cómo se come que una persona llegue a las ocho y media de trabajar a su casa y los niños estén en casa desde las tres de la tarde? Hay alguien, ¿no? Todas las familias no se pueden permitir una ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien se queda siempre a ayudar. Hace falta una reflexión sobre los horarios de trabajo. Y luego, volviendo al ámbito de la educación, y lo que he mencionado antes, hacen falta referentes. Yo hay un ejercicio que hago cuando viajo por trabajo. Me encanta aprovechar, si puedo alargar el viaje de trabajo y quedarme algún día más, por conocer algo de la cultura del país y conocer su historia. Y fijaos, os cuento simplemente una anécdota. Yo soy sevillana, el Museo de Bellas Artes de Sevilla tiene la segunda pinacoteca española. Y el año pasado, en alguna visita a la familia en Sevilla, me llevo a mi madre a, como digo yo, a que se nos llenaran los ojos de zurbaranes, ¿no? Al salir del museo, le pregunto a mi madre, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, mamá? Visitamos toda la pinacoteca. Y me dice, pues no sé, me han encantado los zurbaranes. Digo, sí, pero no es eso. ¿Cuántos cuadros pintados por mujeres has visto en el museo? La segunda pinacoteca de España. Y me dice, es verdad, hija, ninguno. Digo, efectivamente, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ninguno. En el Prado hay cinco, ¿eh? En el Prado hay cinco. Pero cuando yo viajé a Bulgaria hace un par de años, y aproveché para ver el Museo Nacional de Bellas Artes en Sofía, una de las cosas que más me llamó la atención era que había exactamente o prácticamente el mismo número de pintoras que de pintores con obra colgada en ese museo. Es verdad que venían de otro régimen y quizá esta batalla estaba como muchísimo más evolucionada. Pero sigue siendo sorprendente que no tengamos referentes femeninos en los libros de texto. Esta es una batalla. Todos hemos estudiado con libros de texto donde las mujeres son una anécdota. Son una anécdota. Esto tiene que cambiar. Hace falta una reflexión a fondo de los libros de texto. Si las chicas no tienen referentes como mujeres líderes, no se van a ver en esos papeles. Hicimos un ejercicio hace un par de años en directivas de Aragón cuando lanzamos un proyecto muy bonito que empezó como una experiencia piloto y que sigue funcionando hoy en día, que es el proyecto Soy Futuro, por el que llevamos a todos los institutos y a todos los colegios de Aragón a cuarto de la ESO, 15 años. Llevamos una dinámica muy bonita que se hace en la clase de tutoría y ahí acaba esa dinámica para abrirles los ojos a que realmente pueden conseguir lo que se propongan, aunque el camino no siempre tenga que ser recto. Llevamos siempre la experiencia al final de esa tutoría de una directiva que cuenta su trayectoria vital. ¿Cómo era desde que tenías 15 años y estabas sentada en ese pupitre hasta hoy en día? ¿Cómo ha sido su trayectoria personal y profesional? Y la experiencia que tenemos es que es lo que más les gusta de todo el taller a los participantes. Pues bien, cuando lanzamos este proyecto hicimos un vídeo en el que se recogieron testimonios en la Plaza de Aragón de Zaragoza a chicos y chicas de 15 años preguntándoles si tú piensas en tu jefe dentro de 20 años, ¿cómo se llama tu jefe? Y el 95% de chicos y chicas decían un nombre de varón. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Y para eso hace falta que las mujeres tengan referencia. Yo no me quiero extender más porque yo creo que estamos... Ya se nos ha ido a todos un poco la pinza de lo que queríamos decir. Prefiero que si hay debate luego y diálogo podamos hablar y yo prefiero escuchar a Cinta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valle, por tu intervención. Vamos a dar paso a Cinta. Como tú has dicho, pues bueno, hemos tenido que desorganizar un poco todo esto, pero pues todas vuestras reflexiones muy importantes y luego tendremos ocasión también de reflexionar sobre todo lo que habéis dicho. Cinta, muchísimas gracias, primero, por participar, segundo, pues por la paciencia después de lo que ha sucedido hoy. Pero no dejemos que esto nos lleve a desanimarnos y continuemos con esta interesante mesa. Adelante, Cinta. Buenos días. Yo lo primero que quería hacer era agradecer la participación, o sea, la invitación a participar en esta mesa redonda a la vicerrectora de Cultura y Proyección Social y a la directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza y también quería saludar a mis compañeras de mesa, felicitarlas por sus brillantes exposiciones. De verdad que para mí es un placer estar hoy aquí reflexionando juntas sobre este tema tan apasionante y además para mí supone una motivación extra el hecho de que la mesa haya sido organizada desde la Universidad de Zaragoza. Yo soy antigua alumna, tengo un recuerdo magnífico de esta universidad y entonces me parece una iniciativa estupenda de la universidad el dar la oportunidad a los estudiantes de tener estas jornadas de reflexión y sensibilizar sobre un tema tan importante como es la igualdad. Creo que el tema hoy vamos a reflexionar en torno al lema de las Naciones Unidas para este día mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID. Esta pandemia además de una dolorosa pérdida de vidas humanas y una presión tremenda sobre el sistema sanitario ha generado una crisis económica y social con impactos muy negativos y con un impacto muy desigual sobre la población española e importantes cambios en el mercado de trabajo. Yo cuando preparaba mi intervención en esta mesa pensando que podía aportar desde mi óptica como inspectora de trabajo y seguridad social decidí dividir la intervención en dos partes. Primero voy a comenzar con un breve análisis del mercado de trabajo, del impacto que ha tenido la crisis en el mercado de trabajo desde una perspectiva de género que creo que es importante hacerlo para luego analizar un poco acciones, medidas que llevamos a cabo desde la institución de trabajo y seguridad social para proteger los derechos de las personas trabajadoras en esta nueva realidad que ha generado esta pandemia y por supuesto proteger los derechos de las mujeres trabajadoras que han sido las más afectadas por esta crisis y seguir así luchando contra la discriminación en el ámbito laboral por razón de sexo. Comienzo con el primer punto por lo tanto con el análisis del impacto de la pandemia en el mercado de trabajo esta crisis económica desencadenada por el coronavirus tiene características diferentes a la gran recesión del año 2008 la principal diferencia es que mientras que la gran recesión del 2008 afectaba más al empleo masculino esta crisis está afectando mucho más al empleo femenino porque uno de los sectores más castigados el sector más castigado ha sido el sector servicios y tenemos que tener en cuenta que 9 de cada 10 mujeres prestan sus servicios en este sector terciario en particular el sector de hostelería uno de los más dañados por la crisis económica de los trabajadores del sector de hostelería un 70% son mujeres además todavía las mujeres en general siguen encargándose todavía más de las tareas domésticas del cuidado de descendientes y ascendientes dependientes en la familia lo cual se han visto más afectadas por los cierres de los centros educativos los centros de día de mayores durante la primavera del 2020 y que han continuado con etapas de confinamientos por casos de contagio etcétera lo que ha llevado a que tengan auténticas dificultades en la conciliación de su vida personal familiar y laboral por lo tanto podemos decir que los efectos de la pandemia sobre el mercado de trabajo especialmente para el trabajo de las mujeres han sido muy negativos han aumentado las tasas de parcialidad de temporalidad los expedientes de regulación temporal de empleo han afectado a un mayor número de mujeres que de hombres y la destrucción de empleo ha sido mucho mayor para las mujeres especialmente afectando a las mujeres con responsabilidades familiares doy datos el empleo masculino no llega ha caído en dos puntos porcentuales frente al año 2019 y sin embargo el empleo femenino ha alcanzado los tres puntos porcentuales ¿esto en qué se traduce? se traduce en un aumento de la brecha salarial de género que ha comentado la vicerrectora en el inicio la más alta en los últimos ocho años con la consiguiente reducción de las pensiones futuras de las mujeres además quería hacer una referencia a uno de los cambios más destacables que ha supuesto la pandemia en el mercado de trabajo ya que ha incrementado el uso del teletrabajo como una forma de trabajo a distancia en España el uso del teletrabajo en este último año se ha incrementado de un 5 a un 35% entonces creo que es necesario realizar un análisis de la implantación del teletrabajo desde una perspectiva de género porque aunque considero que es una herramienta fundamental para facilitar la conciliación de la vida personal familiar y laboral por la flexibilidad horaria que ofrece tanto empleadores como empleados creo que puede convertirse en un arma de doble filo para las mujeres y me explico puede convertirse en una vía para que las mujeres asuman todavía más las tareas domésticas las tareas de cuidado de hijos y de mayores dependientes limitando así la corresponsabilidad familiar y limitando de esta forma por ende su promoción profesional por lo tanto creo que el teletrabajo tiene grandes ventajas la principal pues que ofrece flexibilidad en la organización del trabajo que en las grandes ciudades sobre todo Madrid Barcelona reduce los costes y el tiempo de desplazamiento para los empleados y reduce los costes también para los empresarios así como facilitar la conciliación de la vida personal familiar y laboral pero deben tenerse en cuenta ciertas correcciones en la implantación del teletrabajo creo que las empresas tienen que mejorar los indicadores de rendimiento para realizar una buena medición del rendimiento de sus empleados porque si no tenemos muchos riesgos como es bueno aumentar el tecnoestrés la conectividad digital permanente y aumentar la desigualdad bueno el aislamiento laboral de las personas que teletrabajan que también hay que tenerlo en cuenta así como aumentar las desigualdades entre hombres y mujeres ¿no? creo que es muy importante bueno pues una vez analizados todos estos efectos del impacto de la pandemia así como uno de los principales cambios del mercado de trabajo al final la inspección de trabajo y seguridad social todos estos efectos negativos es algo que nos preocupa y nos ocupa a la inspección de trabajo como servicio público encargado de vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa del orden social entre las que se encuentra el sistema de relaciones laborales y expresamente se incluyen las normas en materia de tutela y promoción de la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral estamos orgullosos de que a pesar de las dificultades este último año en el año 2020 en el que hemos tenido que destinar en la inspección una gran cantidad de recursos a detectar por ejemplo fraude en los ERTE o a controlar que en los centros de trabajo se adopten las medidas sanitarias adecuadas para evitar los contagios por coronavirus no han decaído las actuaciones en materia de igualdad y seguimos intensificando porque sabemos la importancia de esto y más por los efectos negativos de esta pandemia desde la unidad de lucha contra la discriminación en la que yo trabajo actualmente del organismo estatal de institución trabajo y seguridad social hemos impulsado y potenciado la perspectiva de género en las actuaciones inspectoras en todas querría destacar por ejemplo el enfoque de género que aplicamos en las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales para visibilizar ciertos riesgos que resultaban infravalorados o invisibles y que afectaban más a las mujeres trabajadoras que a los hombres también desde la inspección se llevan a cabo campañas o se impulsan campañas específicas en materia de igualdad en todo el territorio nacional que son coordinados desde esta unidad de lucha contra la discriminación realizamos campañas de discriminación en el acceso al empleo en la relación laboral destacando de la que luego hablaré me referiré después las actuaciones en materia de discriminación salarial por razón de sexo también campañas de discriminación en la negociación colectiva de actuaciones de lucha contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo controlamos también la aplicación de las medidas y los planes de igualdad y tutelamos los derechos de conciliación de la vida personal familiar y laboral y no solamente intensificamos actuaciones inspectoras sino que estas actuaciones van acompañadas de mejorar la formación en igualdad y la capacitación de los funcionarios de la inspección que consideramos imprescindible como hacéis desde el ámbito universitario para mejorar la sensibilización y la formación de los funcionarios de los funcionarios de la inspección me gustaría detenerme o destacar de las actuaciones de la inspección algunas de ellas por estar más asociadas o vinculadas un poco a los efectos de la pandemia que ha analizado en el primer punto me gustaría destacar en primer lugar las actuaciones en materia de discriminación salarial hemos hablado de brecha salarial de género de que se ha incrementado como consecuencia de la pandemia como sabéis la brecha de género tiene un origen multicausal y la discriminación salarial es solamente una de las causas que afectan a la brecha salarial de género y desde este ámbito es desde donde la inspección de trabajo luchamos para contribuir a la reducción de la brecha salarial en España no se producen tantas situaciones de discriminaciones directas en el ámbito salarial sino que el gran reto de la discriminación retributiva por razón de sexo como antes ha comentado un poco Valle es luchar contra las discriminaciones indirectas es decir en algunas ocasiones pues se reconocen ciertos complementos a categorías masculinizadas que no incluyen mujeres y esto acaba perjudicando a las mujeres trabajadoras ¿cómo lo hacemos? bueno el reglamento de igualdad retributiva el Real Decreto 902 barra 2020 que se aprobó en octubre y que entrará en vigor el próximo mes el 14 de abril del año 2021 ofrece herramientas muy importantes para luchar contra la discriminación retributiva por razón de sexo el procedimiento de la relación de puestos de trabajo el registro retributivo así como las auditorías retributivas pueden ser herramientas fundamentales para garantizar una mayor transparencia salarial y luchar contra esto y la inspección nos encargamos de vigilar y hacer que se apliquen estas nuevas obligaciones y este reglamento de igualdad retributiva además una manifestación de la modernización de la actuación inspectora es que contamos con una herramienta de lucha contra el fraude que prefiere que nos ofrece la posibilidad de realizar cruces de datos masivos y detectar indicios de discriminación retributiva por razón de sexo en las empresas en el caso de que tengamos un indicio de incumplimiento se inicia una actuación inspectora y será el funcionario actuante el que valore si esa desigualdad que se ha detectado realmente supone una discriminación retributiva por razón de sexo y entonces se actuaría en consecuencia o si por el contrario responde a motivos objetivos justificados no vinculados con el sexo de la persona trabajadora se han intensificado mucho las actuaciones planificadas en materia de discriminación salarial por razón de género y como he dicho antes no han decaído como consecuencia de la pandemia en este año 2020 el segundo aspecto que me gustaría hacer referencia a las actuaciones de la inspección en materia de teletrabajo como una forma de organización del trabajo a distancia hemos comentado antes que está en auge es una forma de trabajo que está en auge que además previsiblemente porque las situaciones de teletrabajo impuestas excepcionalmente como consecuencia de la pandemia como medidas de contención sanitaria no se les aplica la regulación específica aprobada en el mes de septiembre del 2020 el Real Decreto Ley 28 barra 2020 que regula el trabajo a distancia se les sigue aplicando la regulación ordinaria pero es previsible que estas situaciones excepcionales se acaben convirtiendo en situaciones a largo plazo acordadas entre empleador y empleado porque las empresas han hecho inversiones importantes en bueno no muy costosas pero inversiones en sistemas informáticos de telecomunicaciones para que los empleados puedan mantener reuniones por videoconferencia como lo que estamos haciendo ahora con lo que estamos manteniendo entonces es previsible que eso continúe en un futuro y era necesario una regulación del trabajo a distancia el Real Decreto Ley 28 barra 2020 destaca además del carácter regular del trabajo a distancia que tiene que ser un 30% de la jornada en un periodo de referencia de tres años también el carácter voluntario y reversible yo creo que estas dos características son muy importantes porque permiten una adaptación del trabajo a las circunstancias personales y familiares de las personas trabajadoras y en cualquier momento si se modifican estas circunstancias se podría revertir ese acuerdo de teletrabajo adoptado ¿qué hacemos la institución de trabajo y seguridad social en esta materia? pues lo que hacemos es velar porque se respete el principio de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación ya que los trabajadores a distancia tienen los mismos derechos que los trabajadores que prestan su servicio de forma presencial en los centros de trabajo de la empresa incluido el derecho a la conciliación a la corresponsabilidad así como a la adaptación de la jornada de trabajo en los términos del artículo 34.8 del estatuto de los trabajadores también tienen derecho a acceder en las mismas condiciones que los trabajadores presenciales a acciones formativas promovidas por la empresa y a la promoción profesional y no hemos hablado todavía de planes de igualdad hablaremos luego pero cuando las empresas elaboren este diagnóstico previo de situación tengan que negociar elaborar aplicar y realizar un seguimiento de los planes de igualdad tienen que tener en cuenta a estos trabajadores a distancia y las circunstancias en estos planes de igualdad en supuestos de reclamaciones por acceso revocaciones o modificaciones de los acuerdos de trabajo los órganos jurisdiccionales podrían solicitar un informe urgente a la inspección de trabajo y seguridad para que los pronunciemos sobre las circunstancias concurrentes del caso concreto también controlamos las medidas y los planes de igualdad adoptados por las empresas en octubre del 2020 se aprobó el reglamento de los planes de igualdad Real Decreto 901 barra 2020 que entró en vigor en enero del 2021 incluye nuevas obligaciones importantes en materia de planes de igualdad y en algunos casos de un poco difícil cumplimiento para las empresas nosotros tenemos que velar por la aplicación de estas nuevas obligaciones y por el respeto a la normativa vigente y también controlamos que las medidas de conciliación que en muchos casos se incluyen en los planes de igualdad no sean discriminatorias es decir se dirijan tanto a los trabajadores como a las trabajadoras porque sí que con mi experiencia como inspectora nos encontramos en algunos casos medidas de conciliación tales como por ejemplo reservar plazas de parking a las mujeres madres o jornadas parciales para las trabajadoras que acaban de ser madres y no a los hombres entonces esto es discriminatorio porque como se ha comentado creo que ha sido Valle que ha hecho referencia a las cuotas a las medidas de acción positiva solamente son constitucionales cuando hay una una infrarrepresentación de uno de los dos sexos ¿no? entonces eso es un punto importante que controlamos en la inspección en materia de expedientes de regulación de empleo la inspección va a velar porque los criterios de designación de los trabajadores afectados por la extinción la suspensión del contrato o la reducción de la jornada sean criterios no discriminatorios conforme a los motivos del artículo 17.1 del estatuto de los trabajadores entre los que se incluye el sexo de las personas trabajadoras y bueno para finalizar querría también hacer una referencia a la violencia de género ya que desgraciadamente como consecuencia de la pandemia se ha producido un incremento muy notorio en esta materia ¿no? y hacer una referencia a la participación de la inspección en el pacto de estado de violencia de género a través de ciertas medidas porque la legislación laboral reconoce derechos específicos para los trabajadores víctimas de violencia de género y en caso de que esas víctimas de violencia de género sufran un perjuicio económico laboral por vulneración de alguno de los derechos reconocidos tanto general o específico reconocido en la legislación laboral la inspección vamos a actuar para restablecer esos derechos iniciando si corresponde el oportuno procedimiento sancionador cuando construye infracción tipificada en el texto refundido de la ley de infracciones y sanciones en el orden social ¿no? en definitiva querría transmitir que las actuaciones en materia de igualdad son un área de actuación permanente y prioritaria para la inspección de trabajo y seguridad social y va a seguir siendo así una manifestación de ello es el plan director por un trabajo digno de 2018 a 2020 que potenciaba una actuación inspectora con perspectiva de género y 20 de las 55 medidas operativas recogidas en este plan iban dirigidas al área de promoción de la igualdad y protección de derechos fundamentales y el plan estratégico de la inspección del 2021 al 2023 todavía en fase de borrador también dedica una especial atención a las actuaciones en materia de igualdad incluso prevé la creación de una oficina estatal de lucha contra la discriminación integrada en el organismo estatal de trabajo y seguridad social para impulsar y coordinar todas estas actuaciones de esta manera vamos a seguir trabajando para que la pandemia no suponga un retroceso en materia de igualdad y para seguir contribuyendo a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 entre los que destacamos el ODS 5 igualdad de género y el ODS 8 trabajo decente para todas y todos muchísimas gracias por vuestra atención muy bien Cinta muchísimas gracias a ti por tu por tu intervención y bueno simplemente hacer unas reflexiones quizá en voz alta de todas aquellas aportaciones muy interesantes que nos habéis hecho las tres desde tres puntos de vista distintos pero complementarios Teresa nos ha empezado llevando por un íter por un camino ¿verdad? de historias muy inspirador a través del cual pues nos ha hablado de las tres piernas angulares de mujeres líderes ¿no? de mujeres líderes como vosotras y de mujeres líderes de las que habla el lema de la ONU de este año ¿no? para hablarnos de la importancia de la diversidad del talento individual de la empatía y también nos ha recordado incluso a Xerezade ¿no? a la que se le abrían los ojos seguramente con aquellas historias y le permitía empatizar con otras personas es decir en este caso la experiencia y la trayectoria vital de Teresa en muchos ámbitos ¿no? como mujer líder y como decía ella ahora centrada en el sector audiovisual nos ha permitido pues bueno empezar con algo más idealizado aunque llega evidentemente también al terreno de la vida real y la vida empresarial pero quiero decir algo más idealizado que el último punto de vista de cinta ¿verdad? a través de la inspección de trabajo y con el que yo más me identifico por mi trayectoria profesional ¿no? a través de estos inicios dulces digámoslo así a pesar de la en fin de la improvisación que hemos tenido que llevar a cabo y que ha interrumpido a Teresa vaya transitado por un camino que ella también cumple como mujer líder en su doble vertiente ¿no? de abogada mercantilista en el ámbito internacional con una trayectoria de prestigio y desde su posición como secretaria general de la asociación directiva de Aragón que bueno tanto Yolanda como yo las conocemos bien desde hace muchos años sabemos de su buen hacer y de incluso esos programas como el que nos comentaba Valle ¿no? de esos programas que se dirigen también a los colegios ¿no? y a esos cuartos de la ESO y lo digo en primera persona porque mi hija recibió una de estas visitas de directivas de Aragón de algunas colegas y amigas que yo conozco y esto mismo que me decía la trayectoria de una directiva les había quiero decir ilustrado iluminado mucho en el momento de pensar que bueno estando en cuartos de la ESO todavía quedaba una trayectoria grande y una ilusión por ser como una de estas directivas de Aragón que se presentaban allí con esas trayectorias brillantes y prestigiosas Valle nos ha puesto los pies en la tierra ¿no? sabemos donde estamos las mujeres seguramente por eso hemos sufrido hoy este hackeo ¿no? de nuestra mesa redonda que bueno veis que brillantemente se ha llevado a cabo por nuestras ponentes iniciada por nuestra vicerectora nos ha hablado de esa brecha que realmente existe esa brecha de desigualdad esa brecha de desigualdad salarial ¿no? de la que también nos ha hablado Cinta de esa parcialidad del trabajo de las mujeres que fundamentalmente pues en muchas ocasiones son las que ocupan trabajo positivo parcial que no solo afectan a la retribución en un momento determinado de su vida profesional de su vida activa sino incluso en el momento del retiro de la jubilación se afecta directamente a las pensiones vosotras que sois mujeres libres en contacto también con los medios de comunicación habéis visto como estos días uno de los uno de los artículos recurrentes ha sido esto ¿no? la afectación en las pensiones de todo esto y Valle nos llamaba la atención sobre algo que es importante ¿no? la educación ¿no? toda toda esta desigualdad con la que queremos luchar pasa por una educación una educación de la sociedad en general de los hombres y de las mujeres ayer que era el día 8 de marzo en uno de las uno de los medios de comunicación a los que nos atendíamos nos decían bueno ustedes piensan que este es un día para felicitar solo a a las mujeres o que es un día que se tiene que celebrar por hombres y mujeres y decíamos claramente se tiene que celebrar por hombres y mujeres es una cuestión de educación que los hombres y mujeres seamos educados en la corresponsabilidad y en la igualdad por lo tanto todo esto nos lleva a educar en esta corresponsabilidad y que luego esto se traslade en medidas laborales concretas y en aspectos concretos de los que también nos ha hablado nos ha empezado a hablar Valle hablando de los convenios colectivos hablando de esos horarios ¿verdad? y Cinta Sanz desde la perspectiva de inspectora de trabajo y su posición actual en esta unidad de igualdad y de lucha contra la discriminación nos ha concretado ya todos estos aspectos tanto de la afección directa de la pandemia sobre las mujeres que lo hemos visto claramente fundamentalmente porque pues bueno como decía Valle la mayoría del tiempo parcial el trabajo tiempo parcial se ocupa por mujeres con la pandemia ¿verdad? quienes se han visto afectadas fundamentalmente y cuáles han sido las capas de la población que se han visto afectadas fundamentalmente por los ERTE las mujeres o por sectores que hemos visto que han sido esenciales en la pandemia pero que realmente son sectores poco valorados y también poco valorados económicamente dentro del sector servicios que fundamentalmente muchos de estos puestos de trabajo se ocupan por las mujeres es decir se ha visto claramente durante la pandemia una desigualdad poniendo el énfasis en esa perspectiva de género pero como bien nos decía Cinta la inspección de trabajo y seguridad social y esta unidad en concreto que ella nos muestra hoy que ella representa hoy aquí en esta mesa no se ha quedado quieta ella ha terminado diciendo bueno la inspección de trabajo y seguridad social tiene una actuación permanente de lucha contra la igualdad o sea para conseguir la igualdad y contra la discriminación es decir el plan estratégico que ahora todavía está en borrador ese plan director que era de 2018 a 2020 son muchísimas las medidas que nos ha dicho Cinta que están vigentes ahora y que forman parte de esa actuación permanente es decir han intensificado todas esas medidas en materia de igualdad en intentar ver todas esas medidas con perspectiva de género tanto desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales como del acceso al empleo como el desarrollo de las relaciones laborales el salario la negociación colectiva como también decía Valle o temas y más concretos como los planes de igualdad de gran importancia que además sabemos que en nuestro país como nos recordaba nos recordaba Cinta han sido digamos especificadas algunas medidas en concreto y muchas obligaciones muchas obligaciones verdad a partir de los de la nueva normativa que se aprobó en octubre y que entra en vigor ahora pero no querría terminar esto sin hacer una reflexión también sobre el tema de la formación fijaros que tanto Teresa nos ha hablado de estas historias Valle nos ha hablado de la importancia de la educación de toda la sociedad y Cinta nos ha hablado de la importancia de la formación ¿verdad? de la formación del propio personal de la inspección de trabajo y seguridad social en estas materias y ha dicho bueno y también aquí Yolanda lo unimos a nuestra perspectiva de universidad esa formación que es necesaria en materia de igualdad y para evitar desigualdades y las violencias machistas que como sabéis los cuales todavía no nos hemos librado ayer tuvimos alguna noticia desagradable de este tipo y como decía pues también la universidad piensa que esto es importante y nosotros insistimos desde desde luego desde todos los puntos de vista de arriba a abajo transversalmente pero en este caso concreto desde este vicerrectorado con esta vicerrectora que le da tanta importancia a la formación en igualdad y no discriminación y por eso en un sentido tener esta con vosotras animando a todo el mundo a seguir trabajando por la igualdad no sé si Yolanda os quiere dar ahora unas palabras de cierre yo por mi parte pues os agradezco muchísimo a Teresa a Valle a Cinta y en primer lugar bueno pues a Yolanda y a Emilio que trabaja con nosotros en el Observatorio de Igualdad de Género que hayáis querido participar en esta mesa redonda muy necesaria y además lo hemos visto aquí y pues os agradecemos enormemente vuestra participación y vuestras interesantes reflexiones sobre este tema o sea que muchísimas gracias Yolanda Bueno simplemente bueno ahondar un poquito en lo que en lo que habéis dicho las tres yo creo que las tres habéis coincidido igual que Sara ahora con las reflexiones finales y bueno yo también lo había comentado en el planteamiento inicial la educación es la clave y la clave son fundamentalmente los referentes es decir que no solo las niñas también los niños tengan esos referentes nosotros en cultura hace unos años recuerdo que Chustu de Lilla nos comentó la posibilidad de que se hiciera dentro de nuestro espacio dentro del Paraninfo una performance que una investigadora de historia del arte iba comentando por las diferentes universidades y nos pareció muy positivo entonces esta mujer se llamaba María Jimeno lo que hizo era coger el libro de historia del arte más famoso que hay que es el de Gompic y entonces ella con un cuchillo separaba las páginas e intercalaba me estáis diciendo que sí porque conocíais incluso llegasteis a ver la performance pero si Cinta o alguien que nos está escuchando no ha tenido la posibilidad de verla yo creo que está colgada en Youtube entonces ella va colgando todos los referentes de las mujeres que sí que realmente deberían de estar en las pinacotecas y que sin embargo no están o no se aprecia tanto y por tanto yo creo que es importante que esos referentes lo tengamos yo ayer comentaba en el acto donde presentamos un poco todo lo que estamos llevando a cabo esta semana en torno a la Universidad de Zaragoza ya al 8 de marzo pues el trabajo que desde actividades culturales también estamos haciendo con la recuperación de las pioneras de la Universidad de Zaragoza es que es fundamental es fundamental que en los libros de texto estudiemos a las mujeres porque además hay mujeres importantísimas a lo largo de la historia muchas de ellas que realmente bueno pues comenzaron teniendo que disfrazarse de hombres o teniendo que cambiar su nombre y sus apellidos para que nadie percibiera que son mujeres por ejemplo hay un libro que ahora se ha recuperado el facsimil de Andresa Casamayor además aragonesa que es la primera mujer que escribió un tratado de matemáticas y es curioso cuando se abre el libro el libro lleva un nombre masculino y si se descompone es un acrónimo donde realmente aparece el nombre de Andresa Casamayor entonces bueno todas esas cosas que se vayan recuperando es importante y que se vayan no solo recuperando sino incorporando en los libros de texto para que los estudiemos porque realmente las que somos ya un poco más mayores si cogiéramos nuestros libros no hay ninguna referencia femenina no hay ninguna referencia a mujeres importantes y eso es lo que yo creo que hay que corregir y desde luego hay el grupo de AMIT por ejemplo que son mujeres que también están reivindicando pues ahora han presentado un libro sobre 10.001 ingenieras o por ejemplo todo lo que se hace el 11 de febrero con el día de la mujer y la niña en la ciencia es decir es fundamental y desde luego la labor Valle, Teresa que estáis en directivas de Aragón felicitaros por el trabajo que desde allí estáis haciendo de recuperación sobre todo de destacar de visibilizar el talento femenino y el liderazgo femenino que es tan importante así que bueno simplemente daros las gracias a las tres ha sido una sesión magnífica creo que al final hemos recuperado el ritmo que nosotras queríamos y que ha sido estupendo así que muchísimas gracias Teresa Valle Cinta un placer contar con vosotros espero que podamos contar seguir contando con vosotras en el futuro porque realmente queda mucho por hacer y yo creo que las tres aportáis muchísimo a la sociedad gracias a Sara por acompañarme también y por comprometerse a llevar el observatorio de igualdad de género y a Emilio que aunque no lo veis es el que está cuidándonos para que ya no se nos meta ninguna persona que no queramos así que muchas gracias a todas y a Emilio por acompañarnos y a todos los que nos están escuchando a través del canal de Youtube y de Facebook y bueno esperamos que cada vez esa brecha salarial sea menor que cada vez las mujeres ocupen el lugar que tienen que ocupar y que estos debates bueno pues los hagamos casi como una anécdota y no como una necesidad como ahora así que muchísimas gracias a todos gracias a vosotras muchísimas gracias muchas gracias gracias